El siguiente es el resumen de noticias de Diario Época para Canal E. Política. Macri en la capital. El miércoles llega el presidente de la nación. El motivo institucional es un acto en el cual hablará ante jubilados sobre la reparación histórica. El motivo político, compartir y felicitar a los ganadores de las elecciones del domingo. La cita es a partir de la 9.30 en el Regatas. Datos y revelaciones electorales. El resultado de los comicios expone una descarnada radiografía de lo que aporta cada agrupación al frente eco más cambiemos. Información general. Plazo para el sistema de transporte. El 10 de junio es el plazo fijado para que en la ciudad se unifique el uso de la tarjeta SUBE para el pago de pasajes, del transporte urbano de pasajeros. Los usuarios deberán dar exclusividad a la tarjeta del sistema único y dejar de lado la tarjebus. Valentino se recupera en sala común. El pequeño que hace dos semanas ingresó al hospital pediátrico Juan Pablo II con signos de haber sido maltratado, hoy se recupera de manera favorable tras haber dejado la terapia intensiva y de recibir medicamentos fuertes. La policía continúa reponiéndose en una sala ya común con otros pequeños. Policiales. Heridos en despiste y huelco. Sucedió el domingo por la noche en el acceso a la localidad de Paso de la Patria. En otro accidente, en esquina, un motociclista sufrió fractura de cráneo al chocar contra una camioneta. Peleó con el vecino y fue apuñalado. Los protagonistas viven en un inquilinato, pero la riña fue en la vía pública, a pocos metros de una parada de colectivo de Avenida Chacabuco. En el lugar mantuvieron una ríspida discusión, luego uno de ellos hirió al otro de un certero puntazo en el abdomen. Deportes. Parada brava para Boca Unidos. El equipo correntino, que vuela abajo en la B nacional, visita en la paternal a argentinos. El líder del campeonato. Todo lo ha acontecido a través de la óptica de nuestro enviado especial. San Martín busca la recuperación. Esta noche vuelve a cruzarse con Olímpico y necesita ganar para no quedar comprometido en la serie de semifinales de la Conferencia Norte. Regatas, en tanto, buscará mañana nivelar la eliminatoria ante estudiante en Concordia. Desde la redacción de Diario Época para Canal E, Rubén Orlando Jiménez.